¿Qué es Darío Henao Restrepo? Bueno, yo soy Darío Henao Restrepo, profesor titular de la Universidad del Valle hace 28 años. Actualmente soy el decano de la Facultad de Humanidades, dirijo el periódico cultural La Palabra, el centro virtual ISAACS, el simposio internacional, y tengo un grupo de investigación que se llama Narrativas. La propuesta de esta elección para la rectoría, de mi parte, parte de que tenemos una ventaja muy grande en el gobierno de Gustavo Petro, porque ha planteado un gobierno incluyente, democrático, en paz, y está adelantando una nueva ley para la educación superior, que para las universidades públicas son muy importantes y que en mi gestión apoyaría enormemente, porque creo que es fundamental para las necesidades que tienen las universidades públicas del país. Ese es un tema clave. El segundo, que creo que es fundamental para la universidad, es el de la transformación tecnológica, digital, para la educación, que debe ir de la mano con las reformas de infraestructura, la renovación de infraestructura. Si la Universidad del Valle no da un salto en eso, generando unos centros especializados, salones, auditorios, difícilmente va a poder entrar a los retos de la sociedad globalizada. En segundo lugar, el tema de la regionalización me parece clave para la ampliación de cobertura con calidad y creo que ahí hay que resolver un asunto clave, que es el nombramiento de los profesores contratistas, que son los que en su mayoría sustentan el sistema de regionalización. Y ese es un problema que debe resolver nacionalmente el país, porque es un problema que tienen todas las universidades públicas del país. Y lo que tiene que ver con investigación, creo que crear una nueva vicerrectoría ligada a todo lo de investigación con una plataforma que yo he llamado V Conciencia, va a permitir que la universidad realmente se coloque a tono con las exigencias del momento. O sea, que podamos tener una buena información, una buena plataforma para divulgar resultados de investigación, publicaciones, producción intelectual y todo el manejo interno académico, que va a estar ligado a otro proyecto que yo propongo que es el de excelencia académica. Yo creo que hay que acompañar a los estudiantes desde el grado 10 y 11 hasta que entran a la universidad en materias que se vuelven muy difíciles y que son las que pueden influenciar su permanencia en la universidad. Luego ese es un proyecto clave, el de excelencia académica. Hay un centro afroindígena, el tema de la paz, el tema de un centro de pensamiento para la universidad, que son proyectos que una universidad como la nuestra, con las dimensiones que tiene para ponerse a tono con el mundo, necesita resolver y sacar adelante. ¡Gracias!